hola te doy la bienvenida a este nuevo vídeo hoy quería como bueno hace rato no subía un vídeo lo sé lo siento hemos estado súper súper ocupados porque se vienen muchas cosas entre ellos para los que no saben atrévete a diseñar comienza este sábado entonces claro hemos estado con mucho mucho por hacer pero no quería dejar pasar esta semana sin subir un vídeo de hecho estaba pensando en hacerlo para reels en instagram y lo hice y dije bueno quieren que lo monte en youtube completo entonces sí muchos dijeron que sí entonces dijimos bueno nada lo vamos a montar todo y quería hacerlo justamente para hablar con ustedes también un poco hace rato sé que no charlamos no conversamos de alguna manera entonces quería como preguntarles bueno cómo han estado cómo van sus diseños cómo ha sido este nuevo año en el diseño para ustedes porque no quiero que algunos de ustedes empiecen un año sin pensar bueno qué voy a hacer este año en diseño qué es lo que quiero hacer no entonces es importante y bueno además de eso pues también quería mostrarles cómo cómo es el proceso que por lo general sigo digamos que para hacer este tipo de bocetos de figurines de moda en este momento estoy utilizando una de mis libretas que ya viene con una plantilla de figurín caminando me ahorra muchísimo tiempo digamos que en total haciendo esta ilustración me demoré casi 50 minutos pero pues obviamente por el tema del vídeo lo hemos adelantado un poco no igual la libreta me ayuda muchísimo porque pues ya el figurín está hecho solamente tengo que diseñar y empezar a colorear entonces lo primero que hago por lo general es tomar un porta minas un porta minas es como un lápiz pero es de minas de pronto en tu país se conoce por otro nombre y lo que hago con él es empezar como todo el boceto entonces empieza a ver dónde quiero el escote cómo son las mangas cómo va a ser como todo el diseño y después de eso ya comienzo con el micro punta a mí me gusta mucho utilizar el 005 digamos porque el nivel de detalle es mucho mejor no no sé si te ha pasado quiero que me cuentes en los comentarios si en algún momento has tenido una súper ilustración y de repente vas a dibujar la cara tomas un micro punta y boom se dañó todo porque el micro punta era muy grueso eso suele pasar y es más común de lo que crees no te no te culpes por eso no no creas que es tu culpa suele pasar y es porque realmente los micro puntas que venden por lo general en cualquier papelería son supremamente gruesos son de uno para arriba un milímetro para arriba entonces es muy muy grueso especialmente para la cara porque además cuando hacemos figurines de moda pues generalmente la cara va a ser como de dos o tres centímetros máximo entonces este tipo de micro puntas para mi gusto son muy gruesos por eso siempre utilizo o trato de utilizar uno que sea 005 o 0.1 pero nunca uno no en este caso entonces lo mismo por lo general siempre hago primero el boceto a lápiz o en portaminas y luego si paso a delinearlo esto también es cuestión de gustos hay personas que les gusta delinear como todo el boceto hay otras personas que no que pasan directamente al marcador al color es cuestión de gusto a mí siempre me ha gustado hacerlo entonces por eso lo hago y siento que define también muchos detalles por eso también me gusta y después de eso ya pasó a colorear en este caso pues estoy coloreando con marcadores a base de alcohol digamos que no tengo como un orden específico de primero la cara primero el vestido primero la piel no por lo general empiezo de arriba para abajo yo creo la verdad no tengo como un orden establecido para eso pero lo que sí es que para mí pues es importante digamos que el marcador me gusta porque es una técnica que seca muy rápido y en este caso que necesitaba hacer un boceto muy muy rápido pues no me demore tanto como con otras técnicas no entonces por eso también me gusta el tema del marcador y sin lugar a dudas cuando ya tienes una plantilla y eso es un consejo que te doy si de pronto necesitas diseñar o dibujar muy rápido ten plantillas y no te compliques y empieza porque eso sí te facilita mucho y te ahorra sobre todo mucho tiempo no y bueno aquí ya es como empezar a hacer todo el vestido empezar a destacar sombras texturas acuérdate que a mí me gusta mucho mucho siempre decirte aprovecha el marcador para hacer las texturas si eso es importante que desde el inicio no empieces a colorear todo todo plano 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 pues como si fuera una hoja de papel sino no ya empieza desde el inicio a dar texturas dar colores y así porque eso te va a facilitar mucho mucho la vida estoy estos días con el color lavanda creo que el tema de atrévete a diseñar está supremamente marcado en mi mente y todo estoy haciendo color lavanda estos días pero bueno es un tono también muy muy lindo y me ha gustado mucho para para este tipo de vestidos hace poco también preguntaba si en la ilustración de la derecha la había hecho ya hace unos días de qué color hacíamos el cabello no y bueno ahí ganó negro por eso se le dice negro pero también dije bueno esta vez voy a aprovechar y cambio el color también del cabello entonces ya lo verás próximamente bueno mientras ves este vídeo me encantaría que pudieras escribir en los comentarios qué más te gustaría ver en nuestros vídeos en nuestros tutoriales en nuestros cursos cuéntame porque a mí me encanta leer sus comentarios digamos que no te puedo decir si estoy respondiendo todos los comentarios todos los emails es algo que hace mi equipo a mí igual me encanta siempre cada semana ir y mirar ven que están hablando que están necesitando que requieren porque me encanta siempre darles cosas que ustedes les sean realmente útiles entonces quiero que escribas en los comentarios que te gustaría aprender si si hay algo que tú dices oye laura no ha hecho un vídeo de este tema me gustaría aprenderlo de qué sería escríbeme en los comentarios y seguramente lo estaremos añadiendo a la lista próximamente bueno y para los que no saben atrévete a diseñar como les decía es un programa que ya está abierto vamos a empezar el próximo sábado si quieres saber de qué se trata puedes ir a atrevete a diseñar puntocom allí vas a ver toda la información de qué se trata esta experiencia es una experiencia de 15 días digamos que no es solamente un curso en el que aprendes cosas y por supuesto que sí pero sobre todo vas a vivir de primera mano como todo el proceso de diseño que hacemos los diseñadores desde la inspiración hasta la confección no entonces es muy bonito porque tenemos la oportunidad de reunirnos personas de diferentes partes del mundo pero todas comunidades con esa misma pasión por el diseño no entonces si quieres participar aprovecha inscríbete ahora porque no sabemos cuándo vuelvan a estar las inscripciones abiertas y además pues este es un programa especial que lanzamos una o dos veces al año entonces te recomiendo que lo hagas y si ya lo hiciste o quieres recomendárselo a alguien compárteselo ya sabes atrévete a diseñar puntocom y ahí vas a ver toda toda la información bueno aquí para terminar ya como todo el diseño me gusta también en este caso quería hacer como un tipo de malla debajo del vestido que va a tener algunos apliques y la verdad estos apliques por lo general es lo que las personas dicen uy pero cómo se hace puede ser muy difícil y no la verdad es lo más sencillo sobre todo cuando estás haciendo un boceto que es digamos rápido pero en el cual quieres expresar algo no entonces en mi caso yo quería expresar simplemente que tenemos unos apliques sobrepuestos en esta malla que hay debajo y simplemente con los dos tonos de morado los estoy haciendo y ya fíjate también que bueno para la piel utilice sólo dos tonos para el vestido sólo dos tonos y por lo general cuando estoy haciendo algo rápido lo hago así en muchos casos dejo blanco también en el vestido especialmente cuando son materiales brillantes pero tampoco te voy a decir que siempre lo hago así también depende del tiempo no el tiempo que me quiere demorar si estoy haciendo algo muy rápido no tienes no en muchos casos no tengo esa necesidad de cubrir todo todo con color sino simplemente insinuar recuerda que esto también se trata como de expresar no entonces por eso por ejemplo acá me ves también haciendo líneas diagonales porque es una malla no entonces eso es lo que tienes que pensar sobre todo cuando empieces a ilustrar piensa que quieres expresar qué es este material que es esta textura que me estoy imaginando y cómo podría yo interpretarla en un dibujo en unas líneas en una textura eso es básicamente bueno espero te haya gustado mucho este vídeo y llega al final del vídeo y cuando ya estás en el final quiero que también me cuentes aplicarías esta técnica te mides te le mides ya hacer un vestido similar un boceto similar a este cuéntame porque me encantaría que lo hicieras recuerda que siempre es importante llevar toda la práctica no te quedes solamente como consumiendo contenido y aprendiendo mucho sino también haciendo ok entonces espero verte o leerte en los comentarios y en el próximo vídeo un abrazo para todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.